Chécate esto que te voy a compartir Yo sé que muchísima gente comparte este gusto de los sneakers y más los deportistas Y en lo particular a mí me gustan mucho porque desde los 15 años me he dedicado a coleccionar Piezas muy exclusivas de tenis porque me gusta y así me sirven en cada una de las presentaciones Eventos, televisión, en todo lo que he hecho Yo les voy a presumir, les voy a compartir una de mis piezas favoritas Una obra de arte, es una colaboración que tengo de Adidas con un diseñador que se llama Jeremy Scott Estos tenis me encantan ya que cuando te los pones nadie puede dejar de verte He hecho algunas presentaciones, aperturas de eventos con estos tenis y la verdad son un éxito Déjenme presumírselos, un unboxing aquí Y bueno, esta es una colaboración muy buena de este diseñador, se llaman Wings Vean nada más esta preciosidad, seguramente me los vieron ahí en algún evento En algún concurso, porque vean esta joya nada más que bonita Yo creo que ahorita ya no los encuentras y si los llegas a encontrar son carísimos Pues bien amigos, les voy a enseñar algunas de mis piezas favoritas Ya que siempre me acompañan en mis ejercicios, en mi forma de vestir, en todo, todo lo que mi vida conlleva acerca del fitness Y les puedo mostrar muchísimas cosas, por ejemplo estos Jordan South Beach Que wow, la verdad es que me encantan los colores, la textura, la piel, es un muy buen tenis Por acá tenemos unos Jordan 1 que son los Crimson, el color está increíble La verdad es que son súper cómodos Y pues ahora hay mucha piratería, pero en realidad cada uno determina el valor que le da a una de estas piezas Tenemos por aquí, estos son nuevos, son unos Jordan Mars Igual me encanta mucho el color crema con gris, se ven espectaculares No me gustan mucho, tengo acá otros Jordan 1, morados La verdad a mi me encantan y soy fanático de ellos Yo quisiera tenerlos todos, pero a veces es imposible Y más que nada también limpiarlos, acomodarlos y donde ordenarlos es todo un conflicto Por ejemplo les voy a enseñar estos que me fascinan, son unos Kobe Que ahorita creo que han de costar mucho, porque pues el señor que en paz descanse dejó sus obras de arte Y sobre todo pues unas muy buenas piezas para los coleccionistas ¿A poco no están increíbles? Eso, para darles batalla en el gimnasio Y sobre todo pues para tener siempre que combinar Este es un clásico, seguro muchos los tienen, muchos los conocen Me fascinan, son los Infrared Jordan Y a mi me gustaría saber muchísimo de ustedes ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles les gustan? ¿Por qué compartir este vicio es algo muy muy especial Con la gente que realmente es conocedora? Yo no soy muy conocedor, pero me encantan Así es que pues me fascina, muchísimas gracias por ver este video Por estar aquí conmigo compartiendo este vicio Vamos a seguir en las competencias, vamos a seguir en todos los eventos Y sobre todo vamos a darle más valor a la vida Vamos a apreciar cada uno de los instantes en los que podemos usar todos estos elementos de moda Obviamente de comodidad y confort Que solo los buenos sneakers te pueden dar ¡Gracias! ¡Gracias!